Claramente, dulcemente, nos besamos, nos amamos uno al otro lentamente Mi mente advertía el resultado, era el amor que llegaba suavemente De tus besos y tu amor me fui acostumbrando, la impaciencia me abatía constantemente Preguntaba cómo, por qué y cuándo, y así quedé enamorado ciegamente Simplemente, diariamente pienso en ti, obviamente en mi mente estás tú Quiero verte solamente junto a mí, cada instante en mi mente estás tú Claro, te quiero ciegamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Claro, te quiero ciegamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Claro Pero, francamente, hoy te digo Que no me arrepiento Si volviera a conocerte Te amaría nuevamente Te llevo tan dentro Que soy capaz De amarte eternamente Simplemente, diariamente pienso en ti Obviamente en mi mente estás tú Quiero verte solamente junto a mí Cada instante en mi mente estás tú Claro Te quiero ciegamente Claro Mi amor está latente Claro Te llevo en mi mente Claro Claro Te quiero ciegamente Claro Mi amor está latente Claro Te llevo en mi mente Claro 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 Claramente Claro Dulcemente Claro Nos besamos Claro Nos amamos Claro Uno al otro Claro Lentamente Claro Y en mi mente Claro Yo estoy claro Claro El pianista que no se parece a nadie Claro Y que quede bien Claro 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 Lo malo wanting Claro Claro Ignacia Claro Que quede bien claro Quiero verte solamente junto a mí Que quede bien claro Te digo que no me arrepiento Que quede bien claro Me amaría nuevamente Que quede bien claro Tú eres la gallina, yo soy el gallo Que quede bien claro Te quiero ciegamente Mi amor está a la frente Te llevo en mi mente Te quiero ciegamente Mi amor está a la frente Te llevo en mi mente Claro Claro